Había presidentes neoliberales que no voy a mencionar, Calderón, cómo no, no quería nada que tuviera que ver con el ejido, nada, quiere desaparecer por completo la propiedad social y no lo lograron. ¿Saben qué me da orgullo? Por ejemplo, que vamos a restituir nada más a los pueblos yaquis 50 mil hectáreas, aparte del distrito de Río, pero 50 mil hectáreas de restitución a los pueblos yaquis y otras restituciones, actos de justicia. Gracias.